Morning Bottle is here, yeah It was a long trip to be here, so Íbamos a hacer una fiesta como quiera que fuera, ¿Verdad? Le vamos a dar el respeto a la gente de Los Furios Que la pusieron clara aquí, una bulla ahí por Los Furios Y a toda la banda A toda la gente que vino en México Son nueve, son un montón de gente, pero Son unos duros, la gente de Los Rastrillos Un agullo pa Los Rastrillos, ahí Yeah Go, go ¡Avuletio! So We have to do the whole thing we know to do Music, yeah Yeah, yeah Oh no, no, no No vayas a dudar, girl Que yo contigo voy a quedarme Oh no, 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 no Oh no, no, no No vayas a dudar, girl Que yo contigo voy a quedarme Nunca porque a faltarme Oh no, no, no No vayas a dudar, girl Oh no, 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 no No vayas a dudar, girl We have to do the to' We have to do it Here Bob house Who are you? Hey Bill What is going on здесь, we are all here ¡Gracias!